Espero mi abuela no se dé cuenta. Es que me imagino el marihuana vendiendo el perico como... Me imagino que vendió el perico como de necesito esa mierda. Y puse la perica pintada para que esa abuela no se dé cuenta. ¡Mierda! Muy buenas a todos, aquí UpSpeak trayéndoles el onceavo video de los mejores memes de la semana, parte once. Y pues bueno, vamos a comenzar y vamos allá. A ver, vamos a buscarlos primero. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. La de Frozen con el tinte. A ver, yo no entiendo por qué siempre me duele la espalda. Yo sentándome. Sí, sí, pasa. Me le subí el muerto para ver cómo se siente. Y este vato todo quitado de la pena. Minecraft. El Minecraft, nunca supe cómo se escribía. ¿Pero qué es eso? ¿Son cigarros? Damn. A ver, ladrón entra a mi casa a robar. Yo voto a Nindo las dos ahí. Y sí. Y sí pasa. Cuando te sientas pendejo, recuerda que Mark Zuckerberg compró Whatsapp por 35 millones de dólares cuando en App Store y Play Store estaba gratis. Birdie, o sea... Ay, ay, ay. Y lo peor es de que da risa. Luego, ¿por qué le doy ternurita, señora? Quiere el pinche prito, ¿no? Y el perro con los lentes. Capitán América del pasado versus Capitán América del futuro. Español del pasado versus Español del futuro. La palabra amigos, al revés, se escribe Sojima, que significa amigos, pero al revés. Ya tendrán la segunda parte de este. Muy pronto. O empiezas un lego. Bandera de México. Lejado de nuestro ser. Pero qué fin. Es que lo peor del caso es de que me da risa y no entiendo por qué. A ver. Cuando ves que los colonizadores no saben de medicina, astronomía, ni arquitectura. Oye amigo, vienes de Tontolandia. El símbolo universal de la paz. Sí, güey. Es que se ve. O sea, cuando no puedes ni siquiera con el teclado ponerle algo, obviamente. Cuando en clase intentas mover las cosas como en la película de Matilda y terminas lanzando al profe por la ventana con tu mente. Ay, güey. Jajaja. 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 ¿Qué? Jajaja. ¿De dónde será esa pala? Mi mamá poniendo la letra P en mi navegador. Ah, la verde. Pokémon. Pornhub. Oh, sí. Pokémon salvándonos de todo. Viste en castillo barradas. Me dicen el comal porque caliento las gorditas. Jajaja. 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 Qué genial tener un anuario así. Jajaja. Jajaja. El comal. Jajaja. Ay, güey. Jajaja. 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 Hay que alcanzar a acariciar al Perrinski. ¿Qué haces, Dolan? Vender enjuague bucal. ¿Y qué tal te va? Muy bien. Ya he ganado dos millones. ¿Quieres? No, gracias. ¿Y qué tal este pudín gratis? Si es gratis. No, 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 no. Dolan esta sabe orina con seme. Jajaja. Eso es porque exactamente es eso. Jajaja. ¿Quieres comprar enjuague bucal? Jajaja. 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 ¿Cómo hablar con tu perro acerca de homosexualidad y comunismo? Jajaja. Jajaja. ¿Neta existirá eso? Jajaja. Jajaja. Oye mamá. ¿Dónde está el modem? Lo vendí para apagar el internet. La cara del niño. Jajaja. 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 La cara del niño. Lo bueno del cine es que solamente te da una besa en la vida. Jajaja. 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 Mi tío. ¿Y que mi home sigue siendo virgen? Mi prima. Jajaja. 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 Ahora vivo. Jajaja. 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 Horacio Cronenberger Maluma, ¿no? Crono... Cronenberger Maluma Din, ¿desde ahí? Hola, feos ¿Quién hizo esto, pinches mugrosos muertos de hambre? ¿Por qué me tienen envidia? Gatito tiene que irse Pero comprar piedra hijo de su pinche madre Vendo mi celular 200 bar ¿Quién jala? En la cara Del suburban Cuídate, Steve Carajo, el fierrón Este ya sé que lo había puesto en un video anterior Pero es que me daba mucha risa Yo por fin tengo mi sueldo Yo por fin tengo mi primer sueldo Mi familia Aquí vive el comunismo El chapo, denle todo mi dinero a los indígenas Y yo Ay, ya me vi Ay, qué bueno Espero que les haya gustado Y si es así, por favor Comenten y compartan Porque siempre alegra el día Y pues bueno, nos vemos en la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!